¡Hola! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Aquí me encuentro con Eli en su casa. Vamos a hacer lo que ustedes querían que nosotros hagamos hace ya bastante porque nosotros siempre leemos sus comentarios. Ari, Simón, te está esperando. Bueno, le estamos regalando a Simón un pan. Y como tiene el cono, no puede comerse el pan. ¡Sumosito! Lo que les sigo de decir. Este video es un videoblog, ya que ustedes me están creyendo bastante, que grabemos nuestro día a día. Nuestro día a día es la cosa más sencilla, aburrida. Y hay veces en las cuales solo queremos estar acostados viviendo la vida como flotando en el mar. Eli, ¿cómo es tu día a día? Bueno, si el vlog tratara de mi día a día, siento que tendría cero suscriptores. Yo también. Y es más, sería un... Hola, ¿qué tal? En el día de hoy ya me desperté. Muchas gracias por vernos. Bueno, decirles que son 15 para las 2 de la tarde y a David lo citamos a las 12 y media. David aprovecha las cámaras de Amor y Fuego para pedirte públicamente disculpas. Es raro, me he despertado sintiéndome rara, como que me quiere doler la cabeza y no... No sé, es un día raro, como que me ha costado hasta vestirme el día de hoy. Yo digo que Eli está dispersa y a veces pasa que te levantas raro, que te levantas que no sabes qué es lo que quieres, que no sabes a dónde vas o simplemente quieres acostarte. Simón está con su cono por un tema de alergia. Se está comiendo el cono. Sí, se está comiendo el cono aquí en vivo para ustedes. Pero bueno, Eli, vamos a empezar el día. Vamos a irnos a un lugar. Dios, mil disculpas, soy Antena, te hemos contratado. Es la que llega a tu casa por todos grados, ¿no? La que nunca se te va a enseñar porque te sigue. Vamos a enseñarles nuestro día a día. Vamos hoy día también a comprar unas cosas en un supermercado porque el día de hoy también vienen mis amigas a la casa, ya que una de ellas se va ya del pelo. Se nos va, pero bueno, vamos a empezar. Vamos a enseñarles qué es lo que nosotros hacemos. Acompáñenos y también a pedirle disculpas a David, que ya lleva una hora y media esperándonos. Como si David no estuviese esperando suficiente, les voy a enseñar mi última adquisición. Son estas galletas de quinoa con cacao. Y no sé, leí buenas referencias, así que vamos a probar a ver qué tal están. Los cacao nips. Ok, un acierto, un acierto en este día de incertidumbre. David, déjame decirte de que en un inicio, ¿te acuerdas que habíamos dicho que íbamos a grabar un tema? Por temas en el cual que él y ahorita se siente media rara, se siente creo ya no humana, sino que se siente robocop, es que vamos a hacer este vlog para que la gente vea lo que nosotros hacemos. Así que vamos a irnos ahorita a almorzar porque ya debes de tener hambre. Suponemos. ¿Verdad, David? Pobrecito, de verdad. Yo creo que tienes que tomar una fila. Vamos ahorita a almorzar. ¿Ya sabes dónde vamos a ir? No, David no sabe, la verdad. Porque pensé que íbamos a grabar lo del pollo. No spoilees a la gente. Lo del pollo. No, no el pollo. Ok. Sanchito está vacío. Y rara la vez. En mi casa le digo, cámbiate para ir al gimnasio. Y Ariana me dice, ¿Me prestas ropa? El tema no está en que yo no pueda prestarle ropa a Ariana. El tema está en que lo más probable es que Ariana, durante su caminata en la caminadora. Él iba a bajar el short, te iba a quedar en chones. ¿Qué es lo que quisiste prestarle? Mejor dilo, que eres una persona que no le gusta prestarle. A ver, si Ariana usa S y yo uso XL, como que unas tres tallas más arriba de la talla que sueles usar, probablemente se te iban a bajar los pantalones. Se dice Oversight. Ok. Y de ahí, este, Ariana dijo, ya nos estamos registrando, salimos por allá. Y dije, ah, ya, bueno. Me cambié al toque porque sí, ya nos habíamos pasado de la hora. Habíamos quedado en las 10, ya eran las 10 y 15. Y dije, ya, bueno, para no demorar más. Me cambié, aliste, ya había llegado a la puerta del gimnasio y Ariana dice, no, mejor ya por... No, yo había llegado a la puerta del gimnasio. No, en serio, en serio, en serio. Te lo juro. Hasta que me parta un radio ahorita. Cuando ya la chica me entrega el ticket, tú ya habías mandado el mensaje. Yo ya entré y literalmente me di la vuelta y ya me fui a la casa. Y ya me bañé, me alisté. No puedo decir que es el gimnasio. Fui al parqueo del gimnasio. La cosa es que me alisté y de ahí me fui a dejar unas cosas en la batería. Bien. Y bien, hemos venido aquí a almorzar. Si quieren saber qué sitio es o que nosotros demos un detalle más de la carta, acá abajo en los comentarios, avísanos, porque este lugar, Elizabeth, lo descubrió, ya que así como ustedes, muchas veces nos pasa de que, no sé, pues llega un sábado, un viernes donde ya nos desocupamos y decimos la tan pregunta, la tan ansiada pregunta, ¿qué vamos a almorzar? Y siempre es o pollo, o chifa, o pescado. Y la verdad es que nosotros estábamos un poco hartos de ir a los mismos lugares a los cuales siempre vamos, porque sí, son ricos, pero a veces ya es como que quieres probar cosas nuevas. Y Elizabeth buscando, buscando, encontró este lugar, que es un tipo como fusión. Sí. Un tipo fusión de los tres lugares a los cuales nosotros le hemos dicho, pero una manera más rica que nos gustó bastante, esta ya es nuestra cuarta, quinta vez que venimos, no decepciona, no ha decepcionado. Entonces, ahorita los chicos vamos a pedir unos dos, máximo tres platos, qué sé yo, tal vez, ahorita los chicos se ponen locos y, ¿sabes qué? Vamos a hacer toda la carta y yo me quedo como que, ¡panchito! bloques y sin ideas en este vlog. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara este vlog y vean también qué es lo que nosotros almorzamos. Sin antes decirles una acotación de que acá está nuestra agenda. Tenemos cosas pendientes en nuestra agenda, pero también quiero decirles algo sobre la agenda. Más bien que se las diga Elizabeth. Eli, ¿quieres hablar de la agenda? ¿Para la agenda para cobrar, no? No veo que nos invites a almorzar para cobrar, ¿no? No, Eli. Que ahí te apuntes tu deuda, ¿no? También, también apunto aquí mi deuda. ¡Papacito! ¡Papacito! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ega riego! Como pueden ver, esto es lo que hemos pedido. Hemos pedido media tablita de maquis, un ceviche y como un chillarrón de pollito. Así que vamos a ver qué tal. David, discúlpame que te interrumpa, pero justamente Peluchín está hablando del versus de Natalie Bertis contra Etel Pozo. Y quisiera saber en los comentarios de ustedes qué team son. Nosotros... Natalie, Team Natalie. No te voy a decir, nosotros no vamos a decir. ¿Qué? ¿Qué es que lo dices Team Natalie? Me descubrieron. Team Natalie. Natalie, nosotros te vimos en Arequipa, pero fuimos tan cobardes que no te pedimos un saludo. No, ¿sabes cuál es la verdad de la milanesa? Natalie Bertis en Camino del Millón nos mandó un saludo. ¿De verdad? Ah, también, también. Quiero decir que seguramente Natalie ni siquiera sabe quién le mandó el saludo, pero de verdad eres una reina. Gracias por mandarnos el saludo Natalie Bertis en Camino del Millón. Y cuando estábamos en Arequipa, Natalie Bertis pasó por nuestra mesa y a mí me dio un ataque porque yo quería pedirle una foto. A mí me encanta Natalie Bertis. Pero cuando a nuestro mozo primoroso que ya nos habíamos hecho amiguis le dijimos disculpa, Natalie ya está comiendo y nos dijo sí, está comiendo con su familia. No la vamos a molestar. Entonces nos fuimos pensando que su carita siempre vivirá en nuestra memoria. Es bien bonita. Es verdad. Dios existe. Y Natalie también. ¡Oh! ¿Qué es eso? Bueno chicos, seguimos aquí en el restaurante porque estamos terminando de ver algunas cositas. Pedí postre, Eli. Yo no soy de pedir postres, pero aquí me nació pedir postre. Eli, ¿qué postre es el que hemos pedido? Hemos pedido uno que se llama, creo que se llama Mochi Matcha. Y no hablo de los mochis de los calzones de Ariana. Esos son mochitas. Elizabeth. Ya van a ver, son unas bolitas que vienen con leche en estlé. A ver si te gusta comer, ¿no? El dulce. ¿Te estás auspiciando la leche en estlé? Leche condensada, ¿viste decir? Ponga su mano. ¡Imbácil! Equipo, Alfa, Buena Maravilla, Onda, Dinamita, Escuadrón, Lobo. Y bueno, solemos ya de almorzar. Nos estamos yendo creo que ahorita al súper porque mis amigas van a llegar en un ratito más a la casa ya que estamos planeándole ahí una pequeña mini reunión a una de mis mejores amigas ya que parte para... ¿Qué tienes que hacer contando las intimidades de la gente? Cuenta tu vida si quieres, pero no cuentes la vida de otro. ¿Cuál? Mateo, estas son unas tomas bien refrescantes. Más tomas refrescantes. para que el video no sea así todo plano como... que chupa, David. ¡No! David tiene que decir como su pecho. ¡Basura! Y bien, chicos, hemos llegado aquí al supermercado porque vamos a comprar unas cositas y aquí Eli... ¿Qué cositas van a comprar? Unas cositas, David. Bueno, ¿qué cositas fue? Algunas cositas para David, para invitar. Aquí no venden unas cositas. Venden perfumes. ¿Qué más? Venden, como dijo Eli, consoladores. ¿Qué? Acondicionador. Ah, yo pensé que era bolosa. Eli, por ejemplo, indícanos qué acondicionador usas o qué shampoo usas y tú también vas a decir ahorita qué shampoo usas. La verdad es que he venido un poco a buscar a ver si cambio, pero tengo tres marcas que siempre he usado. Acompáñenme. Qué bonita esa bebita acá usada. Ok. Siempre uso de esta marca, pero no tienen nada especializado en rulos. Sin embargo, me ayuda mucho mantener un cabellito hidratado. Entonces, cambié de esta a mamas. Discúlpame. A estos que sí son especialistas en rulos, pero me tienen el pelo un poco seco. Ay, qué joder. Y por último tenemos estos de acá. Hola, gau. Discúlpame, cómo se levanta. Eso no lo hice a propósito, casi me caí. Lo mío. Estos de acá, pero lo mismo, como que siento que no logro encontrar un buen balance entre mi cabellito. ¿Y si te rapas? ¿Y si te rapas mejor? No, rapala de abajo. ¿Qué? ¿Tú has escuchado? Quiero pedir disculpas. No es este el que uso, es este. Entonces, ¿nos has mentido? Es pesado. Pero lo mismo, no sé qué tanto, porque como que no logran cubrir por completo mis expectativas cabelleras. y si te compras uno de uno y otro de otro para... ¿Sabes que voy a comprarme? Me voy a comprar uno pusito. Ay, sí. Ya está. Sí, sí, sí. Yo creo que eso es el tema. Con mi peine de patrullero. Todas alguna vez en nuestra vida hemos tenido piojos y al que diga que no... A mí me contagiaron. ¿Quién fue? Eli. Eli, fue Eli. No, fuiste tú. Fue Diego Maradona. Fuiste tú. Uy, ese día hace cuando éramos chichobelitos no nos conocíamos todavía. Ya nos hemos conocido cuando estábamos bien viejonazos. Bueno, David, tú ahora nos toca que nos digas cuál es el shampoo que tú usas. Yo solo quiero tener un peinado como este señor aquí. Que no se mueva al sacar mi cabeza por la ventana. Ya todos sabemos que es a Corfresh. ¡No! ¿Están pagando? De verdad, o sea... ¿En serio? ¿En serio? ¿Están pagando? David, por favor, cuéntanos tu shampoo porque si no la gente va a pensar que te lavas con jabón. En ese momento sí me lavo solo con jabón. ¡Qué! De verdad que estamos atravesando una crisis económica. Pero yo uso Clear Mane y mi shampoo medicado. Porque, bueno, mi cuero cabelludo es un poco loco y uso eso. Uso Clear Mane y mi shampoo medicado. ¿Está un sol o un sol? No, haz un sol y llévate un gel eco. ¡Qué gracia! ¡Uso yo! ¡Uso yo! Oye, oye, oye. ¿Deberías tener un tratamiento para tu cabello? ¿Qué shampoo usas? Muy bien, David. Yo te voy a decir que shampoo es el que utilizo. ¿Ah, verdad? La verdad es que a mí siempre me había importado poco el tema. Sí, se nota. Sí, de mitad de él y demás. Tu imagen, tu imagen. Sí. No solo el cabello. Me baño con esto de aquí. Este es mi shampoo. Quiero contar también en este video que, bueno, no sé si ustedes sepan pero yo juego fútbol y el domingo me tocó jugar fútbol gracias a Dios y al equipo y a nuestro comando técnico y a todo lo que estamos atravesando de cadávera. Así se llama el equipo con el cual juego. Jugamos este domingo y me saqué la propuesta. Me raspé. Y ahora me duele toda esta parte de aquí. Hay un video que pasó. Vamos a narrarlo. La pelota iba a su curso. Mi amiga la tenía. Yo iba adelante de mi amiga acompañando la jugada. Entonces yo veo que a mi amiga la atacan como dos personas porque fueran fútbol. Y entonces la pelota como que queda servida para mí. Entonces dije, perfecto, porque la voy a agarrar, la voy a voltear y voy a abrir campo para ir en contraataque. Y entonces en lo que yo agarro, abro campo, piso la pelota. Eso pasó todo en mi cabeza, ¿no? Pero la verdad es que pasó esto. Es calurosa. Ariana la marca. Se cayó. Se golpeó. Ojo, ojo. Cuidado. Se acaba de golpear a Ariana. Y bueno, así fue como me caí y me hice esta yaya de aquí. Tengo el cuerpo de acá. Qué pena, yo mío. Lo que me duele, en serio, pero es parte del fútbol y son de las cosas que no cambiaría jamás porque es mi centro en donde yo me distraigo y juego los domingos con mi equipo. Empezamos dos y ahora somos ocho. Sí, estoy fin. Y bueno, y afuera de broma, porque yo quiero que me empiecen a tomar más en serio aquí en este canal. Este es el sepú que yo uso. Me va muy bien. La verdad es que desde hace bastante... Pero ahí dicen se empuja antipulgador. Imposible. Ah, con razón. Sí, es que a veces me pico por acá. Me lo recomendaron los suscriptores. Así que, es algo caso. Me va muy bien y está 24 soles. Es una galonera. Bueno, hemos venido un rato a Strikes y yo me he pedido un café helado. Simple, sin azúcar, deslactosado, descapeinado solamente para sentir el saborcito y librarme del gusto. Sí, porque es lo que pasa cuando es leche entera. Exacto. Acá hay tres, una, dos, en la que les habla, intolerantes a la lactosa. David, ¿y tú qué te pediste? Yo me pedí un grab de lúcuma. ¿Qué es la lúcuma? ¿Puedes, por favor? Es una fruta hidrojuana. ¿Pero qué está pareciendo la lúcuma? Parecía Ariadna. Ariadna, reinona, ¿tú qué te pediste? Bombona. Yo me pedí esta bebida que este año siento que se ha hecho boom. Es una limonada con una fruta que es la pitahaya pero también conocida como la fruta del dragón. Vamos a probar para ver si está bien de azúcar, bien de hielo. Eh... ¿Tu meñique? ¿Tu meñique? Para eso era la navaja, para estos momentos de compartir. ¡Aww! Y bien, chicos, hemos llegado aquí a mi casa. A mi casa. No la de David, a mi casa. Acá está la ñanis. Por acá está David y David está ahí ahorita limpiando las cosas y aquí están nuestras ollas donde vamos a hacer ahí las cositas para pasar un momento con amigos. ¡Volvemos! Y bueno, chicos, ya por acá hemos terminado. Son las 1 y 5 de la mañana y ya estoy limpiando todo. Me estoy encargando de limpiar las cosas. La verdad es que no les pude grabar en sí la reunión como tal y por lo mismo que son algo más último para mí, para él y para David. Para mis propias amigas que ya no están acostumbradas a lo que son las cámaras. Es por eso que solamente les panie cómo quedó nuestra mesa de bocaditos. La verdad es que se hizo esta reunión porque es una despedida de una de mis mejores amigas y espero de verdad que les haya gustado un poquito de lo que hemos hecho en el día. Tal vez no fueron con muchos detalles o más. También me gustaría saber si te gustaría de nuevo otro vlog pero que me digas qué es lo que te gustaría ver o no sé, algo, Eli, no sé qué se te va a ocurrir a ti. El feedback. ¿Qué opinan de los encuadres? ¿Qué opinan de las cosas que les hemos enseñado? ¿Qué quieren que les enseñemos? De todas maneras se viene una pijamada en la casa de Elizabeth. La vez que les estoy adelantando el video que vamos a hacer va a estar un buenorro. Lo vamos a empezar también a grabar ya mañana porque lo vamos a empezar a grabar mañana en la tarde-noche. Ustedes también vienen con nosotros a esa pijamada. Va a estar de rompirraja. Así que nada, chicos, recuerden de que aquí los amamos. Se lo queremos con todo nuestro corazón que muchísimas gracias por ver nuestros videos. Sabemos también lo importante que son estos videos para ustedes porque muchas veces los acompañamos en el almuerzo, los acompañamos en la cena, en el desayuno, los acompañamos terminando su día, los acompañamos en un mal momento, los acompañamos en cualquier circunstancia que nos da la vida. Ahí estamos nosotros para ustedes y ustedes están para nosotros. Tal vez tú y yo aún no nos conocemos pero el destino está destinado a juntarnos. Muchísimas gracias por ver nuestro video. La verdad que lo apreciamos con todo nuestro corazón. Hay días buenos, hay días malos. Hay momentos en donde queremos dejar las cosas a la mitad y ya no avanzar y necesitamos un respiro para detener y darnos cuenta todas las cosas que hemos logrado. ¿Cómo respiran? Oigan, intenten. Intenten respirar profundo, inhalar y exhalar a la hora de dormir y van a ver que trascienden. Pero ese es otro tema. Así inhalo por la nariz y exhalo por mis narguitas. Probablemente tengas un gran peor comodo. Pero bueno, el punto es que disfrutes cada momento que te da la vida, que disfrutes de tus seres queridos, que está bien grabar de vez en cuando pero que no sea tu mundo. Y eso, te lo decimos nosotros que somos creadores de contenido. Que nuestro principal trabajo es grabarles nuestras experiencias para que ustedes luego se animen a hacerlas. Estamos muy agradecidos con todas las cosas que nos da la vida. Hoy día de la nada conocimos al que dice ¡Caché! Probablemente él ni siquiera sabe qué miércoles somos. Pero de eso se trata la vida, de las sorpresas. Que sin querer nos encontramos. Cuídense muchísimo que Dios nos bendiga, que recuerda que has venido a este mundo con un propósito. Si aún no sabes cuál es, tranquilo, tienes todo un camino por delante, no te rindas, sonríe. A veces es difícil hacerlo en momentos en donde estamos enojados, en donde claramente estamos tristes, desesperados y cuando a veces creemos que no tenemos una salida o una luz, recuerda que Dios aprieta pero no ahorca. y por algo estás viendo este mensaje. Así que, si te has quedado hasta acá, muchísimas gracias, te lo agradezco por permitirme brindarte estas palabras. Ahorita nos estamos pasando en la mejor situación que nos pueda deparar la vida, tercos como ninguno. Llenos de ganas de hacer las cosas mejor. Que nadie te diga qué miércoles hacer con tu tiempo, con tu vida, con lo que ves, con lo que opinas, con lo que vistes, con lo que piensas. Eres tú, nada más tú. Así que nada, disfruta de la vida, disfruta de tus seres queridos, te amamos con todo nuestro corazón. No sé quién haya tenido que recibir este mensaje, pero espero de que te haya ayudado en algo. Códate muchísimo y nos vemos en el siguiente video con muchísimo más contenido. ¡Eres mi celular! Hola, Estable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.